de la ansiedad y la depresión en los pacientes, especialmente en este momento de pandemia, de COVID-19. ¿Cómo les podemos ayudar? Carlos, buenos días. Es importante que todos reconozcamos que esos síntomas y emociones son normales durante la crisis, pero debemos mantener una perspectiva clara de la situación, aceptar lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, comer bien, dormir bien, mantenernos saludables y en familia, y ejercitarse si pueden de la mejor manera posible respetando las guías de salud del CDC. Gracias, doctora Margarita. Qué buena es esa información que nos está entregando. Doctora, además de esto, los pacientes siempre sienten un gran apoyo por los grupos de apoyo emocional. ¿Cómo pueden en estos momentos conseguir esa ayuda a los pacientes de los grupos de apoyo emocional? Sí, Carlos, gracias a la tecnología estamos proporcionando todas las visitas que se dan en las clínicas de manera virtual, ya sean de grupos de apoyo, ya sean visitas con los terapistas y con los médicos también, así que los invito a que tomen oportunidad de esa opción vía virtual. Qué maravillosa información, doctora, muchísimas gracias. Además, también hemos conocido que las visitas a Moffitt, las visitas médicas virtuales también se pueden realizar. Señores, para contactar a Moffitt Cancer Center, toda la información la consiguen en pantalla gracias a la doctora Margarita Bobonis. Además, se puede visitar en noticiasya.com, bajo el segmento Pregúntale al Médico, allí también consigue todo lo que necesita. Feliz día para todos.